Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te creé muy sabia, pero vas a caer Te lo digo mujer, ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Que no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginando un mergumento del lugar Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento, y eso va a suceder Esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Ma, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener 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 Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te creen muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Oh 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 Y no me puedo contener Oh 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 Tú sabes quién es El Freddy Niki Man Hola bebé Y no me puedo contener